El éxito de una empresa es el 5% talento y el 95% sudor. Pues el nombre viene un poco como mi teoría de las cíncopes, que es la historia de los soportes en la humanidad. Piedra, papiro, pergamino, papel... ¡papire! A la gente que dice esto no es como el papel, solo les pido una cosa, media hora leyendo con un papire, no te cansa la vista, por supuesto es mucho más fácil llevar 20.000 libros, 300 gramos, la batería te dura semanas, entonces tiene todas las facilidades que tiene el papel, que al final es un soporte que ha durado 500 años. Nosotros no podemos competir tecnológicamente con iPad, Samsung, Sony, etc. Y lo que decidimos fue entrar en el mundo de los tablets asociado a un sector, y abrimos tres sectores, coches, turismo y educación. La idea inicial es que en el tablet esté, o sea, en el papir educativo esté todo lo que el niño necesita para clase. Sus libros de texto, diccionarios, traductores, enciclopedias, su cuaderno, su agenda... La meta final es Matrix donde todo está digitalizado. Entre Matrix y nosotros lo que está ocurriendo es que se están digitalizando cada vez más sectores de la sociedad. ¿Cuáles serán las siguientes cosas que se podrán digitalizar? Pues imaginaos, por ejemplo, que eres capaz de ver una obra de teatro en 3D, como si estuvieras en la obra de teatro. Podrás digitalizar eventos.